¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Has salido a mi campito? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo de VTuber Y Hoy vamos a copiar un reaccionando Me senta bien Bueno, esto es un chicho Esto es un chicho De dimensiones descomunales ¡Hola a todos y bienvenidos a un día más a canal de un nuevo vídeo! Y hoy, como bien habéis visto Volvemos con los restos de fútbol Un mes de 6 meses Si veis que Javi está muy mal Es porque lleva mucho sin jugar Claro, claro, no es que sea jodidamente malo Y haya cogido 10 kilos desde que empezó la cuarentena Eso es mentira, eso es mentira, solo 5 Chavales, simplemente, los que habéis leído en el título Ya lo habéis visto, dos para dos, contra Espursito y Kiwi, y luego, quiero que sepáis Que hay otro reto, sorpresa, con invitados Sorpresa, no vamos a decir quién, ya lo verán Simplemente, Erick, decimos que es feo Messi, es Messi Es Messi, me sirve Si os gustaría que Messi saliera en un reto de fútbol De la élite, dejad un like Si llega a 100.000, estoy seguro que va a querer Y, súper importante para el público Suscribirse por más del 45% de la gente que ve los vídeos no está suscrita Y no necesitamos ¡Que me da igual! ¿45% de verdad? ¿Tú que me estás viendo desde tu casa? No estás suscrito, tío, o sea, te diviertas con sus vídeos y no estás suscrito ¿Qué tú opinas Kiwi de este? Yo solo voy a decir que tenéis el Instagram de ErickRuiz aquí Y el de Xbuyer que en nada llegará al millón ya No, tengo miedo a 200.000, pero está muy bien Y el de ellos también aquí, pum Pum, 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 lo tenéis todos, seguidlos también en sus canales Vamos a empezar, ya sabéis quién va a ganar Nosotros porque siempre ganamos A ganar ErickRuiz Venga, va Es que es dos partes de 5 minutos Correcto ¡Vamos! ¡Que buena, Peter! Tranquila, tranquilo ¡Basta! ¡Basta! ¡Que hable! ¡Que es la mala que hable! ¡Que fue! ¡Que es la mala que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Mira lo que tienen aquí! ¡Que hable! ¡Qué buena, Erick! ¡Esto! ¡Fuera, fuera! ¡Ha salido! ¡He salido, ha salido! ¿Cómo va? ¡Está muy ronda! ¡Salma, salma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! oigan, gallito ¡Vamos! Si era un gallito, uno a uno off ¿Que ha salido o no? Si era un gallito, uno a uno off Este va Yo lo hago Este es el CX Vale, vale, vale Bien, 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 cabeza Cabeza, lo tenemos ¿Cara? ¿Cara? ¡Eh, eh, eh! ¿Cosa, loco? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, payaso! ¡Mírame diciendo, eh! ¡Guarro, mírame! ¡Guarro aquí en la cama, eh! Si Eric tuviera huevos de ir a mosto, papi ¡Vamos! 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 ¡Qué fácil! Oye, pero no eran dos contra dos ¡Vamos! 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 ¡Violetran! A можно... Tienen su cooosa ¡Rascoso! ¡Eh! Segunda parte, loco ¡Detalles de calidad, espaiñitas! ¿Que estamos? Si sembra, tío No me parece bien El United Me parece bien que alguien defienda así O sea, es que así no pudo Si se pasa el choque así, mira ¡ven al choque! Charo, chocas Te haces daño ¡Lo estás explicando! ¡Lo estás explicando! ¡Lo estás explicando! 2 a 2 Con un gol que no había trao Hay que chutar, tío ¿Has visto el portero 23 o lo 177? Es... Yo no lo he visto, pues hay que chutar Jugamos atrás y chutamos Vale, vale Vas a venir a mí y yo tiro un caño, te vas al segundo Yo hago como te la paso, no te la paso y marco Nada, que no me la pases ya lo sé Vale, tenemos nuevas tácticas de equipo Que voy a llevar el campo y juego yo Habla mucho, pero los dos goles los he metido yo Pero si te ve a uno sin portero y lo has fallado ¿Y el otro? Pero si te ve a uno sin portero y lo has fallado ¿No lo has fallado? ¿Te la había dado al palo? Hombre, no, se la ha metido Spurs Hombre, iba adentro La ha fallado Bueno, que ya tenemos nuevas tácticas Vamos a demostrarlo Vamos a demostrar lo que queda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kio! ¡Ves, eh! ¡Vamos! ¡Haciendo con su sitio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué loco! Nada, nada, nada Ha sido falta, eh ¡Joder! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ataca el balón, eh! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Entra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Patala, loco! ¡Patala! ¡Vámonos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Alma! ¡Cupid boy! ¡Eh! ¡Otta! 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 ¡Otra! Yo creo que es penalti ¡Otra! 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 ¡Otra se va! ¡Otra! ¡Otra! Qué fácil lo hacemos, qué fácil los tulagrandes, somos los mejores tíos. ¡Aquí para arriba! Estamos como en Ramos. ¿Por qué me estás accionando? ¡No, no! Es imposible. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡No! 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 ¿Quién marca gana? ¡Va! ¡Vamos! ¡Viva, mira! ¡Viva! ¿Algun costurero? ¿Qué cosa es eso? Por favor, mira. ¡Qué puta suerte, tío! Vaya robo, tío. ¡Qué putísima suerte, tío! ¡Ya está! ¡Wow, chavales! Esta la habéis ganado, la siguiente dio tira. Ha sido un buen partido. Mira que ha habido un gol que no ha entrado, un penalti que no habéis pitado. ¡Nos han robado, nos han robado! Chavales, aún así, no ha acabado el vídeo, ya sabéis. Queda la segunda parte con el pitado oficial. ¡Nos vemos ahí! ¿Ha venido Messi ya o no? ¿Ha venido Messi? Hemos hecho lo que hemos podido ¡No! ¡Es la plan! ¡No! ¡Es la plan! ¡Es la otra vez! ¡Es la otra vez! ¡La plan! ¡Ah! ¡Eso es un like! ¡Eso es un like! ¡Ha venido Neil O'Hera! ¡Ha venido Neil O'Hera! ¡Ha venido Neil O'Hera! ¡Of course! ¡Ha venido Neil O'Hera! Pero no es solo Neil O'Hera Si no que tenemos a Elm ¡Ooooh! ¡Qué grande cosa te dio, tío! ¡Qué grande cosa te dio! ¡Qué grande cosa te dio! Cogeremos una botella, la tiraremos Al que le salga, al que apunte, tiene que coger la pelota y reventar al que pille ¡No, no! ¡Nosotros salen corriendo! ¡Ahora lo veréis! El típico juego de cuando eres pequeño de tirar la ruleta y a ver quién le come la boca ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Venga, va! ¡Vamos a la tía! A quien le toque tendrá que coger la pelota, los otros saldrán corriendo y habrá que pegar un pelotazo a ver qué le da ¡No vale correr hacia la cámara! ¡No, no! Recto, os hay que correr en fila la cámara ¡Vale! Esto es donde... a quien le toca es esto ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! Iba por mi hermano pero de una, ¿eh? Iba por mi hermano pero de una, ¿eh? ¿Qué es tío? ¿Qué es tío? ¡Lo ha matado! ¡Este es el sec! ¡Ha muerto, loca! ¡Ha muerto! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Es que va mucho bien La última de esto Si queréis más de esto Suscribíos y dadle a la X o si Tres, dos, uno Ha sido, ha sido el hacer trampa He chocado mal por hacer trampa Más claro no puede estar ahora Venga Tres, dos, uno Tomad por culo Espero que os haya gustado el vídeo Pero si reventad, like Suscribíos si no lo estáis Nos vemos Más vídeos en la descripción Es el plaf, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico Más información Me gusta